He venido a conquistar tu amor sin tesoros ni regalos caros He venido a conquistarte sin reparos Traigo el canto de mi corazón, la bandera de la poesía Traigo todo en esta dulce melodía Traigo la luz que robé cuando la luna y las estrellas te regalé Y mis palabras serán Habrá cadáveres que despierten a tu humanidad Mi promesa es que te amo No habrá un minuto en que lo dudes No habrá canto sin vos Mi promesa es que te amo Un sentimiento interminable Mi promesa es que serás feliz conmigo Traigo el secreto del sol Que nunca deja de brillar Para los dos Traigo el poder del amor Un sentimiento interminable Sin condición Mi promesa es que te amo Mi promesa es que te amo Un sentimiento interminable Mi promesa es que te amo Estás feliz conmigo Estás feliz conmigo Estás feliz conmigo Me promesa es que te amo ¡Suscríbete!